¡Suscríbete al canal! Solo estará disponible para conseguirlo gratis hasta este sábado día 24 a las 7 de la tarde hora española Pero si lo conseguís ya lo tendréis permanente En fin, vamos a lo que os interesa ¿Cómo conseguirlo? Pues yendo al enlace que tenéis en la descripción del vídeo y dándole a tu card Nos manda el juego al carrito de la compra así que dedicamos en Checkout o directamente en el carrito Y ahí vamos abajo a Get It For Free Nos procesará el pedido y nos dirá que nos han mandado el enlace a nuestro correo Podéis ir a revisarlo o clicar directamente en Preview Your Email Esto nos llevará a otra página con el enlace para reclamar nuestra key Le damos y aquí estamos Solo tenemos que darle a Rhythm on Steam y nos dará nuestra clave Eso sí, tener en cuenta que tendréis que canjear el juego antes del día 1 de julio a las 10 de la mañana hora del pacífico Y ahora solo tenéis que activarlo en vuestra cuenta de Steam y ya está Y listos, pa' vosotros, pa' vuestra biblioteca Eso sí, por si os interesa os dejo requisitos en la descripción de este vídeo Y nada chicos, como siempre espero que os haya gustado Lo disfrutéis y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao